Hola, muy buenas a todos, aquí el Pogumaz como siempre buscando partiditas de esta Liga Master Online Bien, acabo de llegar a casa hace poquito, estuve contestando comentarios, revisando cosas y entre ellas he visto que ya cumplí los likes Bueno, me toca otro rival acojonante la calidad de equipo que tiene Ah, indeportividad, a ver si se nota Y host... uh, uy, 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 por un momento al ver los 3 y los 2 de arriba dije hostia a ver si va a jugar como yo Pero no, 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 no es tan valiente amigos, tiene 4 y 1 Bien, primer tema que quiero tocar, importantísimo Dejo de pedir 85 likes como en el anterior Os voy a pedir, atentos porque es una locura Personalmente jamás pensé, y menos ahora mismo, o sea pensé que se iba a tardar mucho en hacer esto Pero os voy a pedir 100 likes amigos, os voy a pedir 100 likes No os preocupéis porque si no el... a ver... Es martes ya ahora mismo, pero bueno, lunes, el miércoles o el jueves tendríais otro gameplay de Liga Master Online Pero si llegáis a los 100 likes, ya sabéis que lo subo al momento como estoy haciendo ahora De hecho, hoy lo subí, no sé a qué hora lo subí, pero subí un episodio hoy Ha llegado a los 85 likes como pedí, pues al momento, en cuanto llego a casa y puedo, otro episodio Ya sabéis que no me importa ni grabar antes ni más tarde Grabo cuando hay que hacerlo, cuando vosotros me mandáis, entre comillas, ¿vale? Bien, vamos a dejar a Messi y a Cristiano para la segunda parte Y... no sé a quién más Imagino que me quedan Silva y Bale aquí Como posibles cambios No me convence jugar... me acabo de dar cuenta que tengo Vidal de central No me convence lo más mínimo, va a jugar Pepe Así que vamos a dejar que descanse... Mmm... Cazorla Cazorla, Cazorla, sí, vamos a dejar que descanse Cazorla ¿O no? Sí, bueno, está bien, está bien Porque lo he pensado también y Hansic se va a ir del equipo Ni mucho menos se va a ir por malo Se va a ir pues porque ya llevo un tiempo aquí Ha cumplido un ciclo Hablo aquí como si esto fuera un equipazo Y van a venir otros jugadores, sencillamente Pero bueno, que... volverá algún día Algún día, os juro que volverá De hecho de menos Bueno, lo dejo ahí, no va a ser que me salte un copyright ahí A tope de Power Bueno Perdón No sé si os quería decir algo más Creo que sí que había algo Algo importante que deciros Pero no, no tengo ni puta idea de qué cojones era No sé Bueno, y como no lo sé Pues no os digo nada, es evidente Bueno, si alguien está viendo esto Por cierto, os recuerdo a todos lo de los torneos del pollo El otro canal Que ahora mismo pues he abandonado un poco Porque me he enfadado bastante Con el tema de los torneos De que nadie juegue y etc Los he apartado Este mes solo he hecho dos jornadas Porque sí, pues porque Se entiende mucho por todos los que estáis participando Pero la situación me ha sobrepasado un poco Me ha enfadado, me ha decepcionado Y me ha dejado durante un par de días Sinceramente Sin ninguna gana de seguir con lo que estaba haciendo Madre mía ¡Qué puto gol de mierda! ¡Joder! Mierda Y no puedo gritar tanto que son las 12 y 25 Aún ha de venir mi mamá aquí La jefa de la casa A partirme los Wittons Y con Wittons quiero decir los cojones ¿Vale? Por si a alguien no le queda claro Y... Madre mía Madre mía Hulk Tu puta madre en vinagre Cabrón Y... Golazo de Ribery ¡Uaah! 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 ¡Ay Dios mío! 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 Este es de esos goles que Por supuesto que voy a grabar Lo voy a apartar Y que esta semana no Porque está muy reciente Pero alguna semana aparecerá En top de... Del ranking de goles O en algún montaje ¡Dios mío! ¡Vaya golazo! El pase por alto ahí En cortito para... Para Hansik La dejada de cabeza El posterior regate Y por supuesto El... El... El golazo Y... ¡Uf! ¡Ojo Hulk! ¡Uf! No me... No me llegó a dejarla de cabeza Una pena Madre mía Madre mía No voy a decir nada Que me enfado Muy bien Muy bien Pepe Siempre bien colocado Ojo Vargas Muy bien Esta vez Esta vez bien Vargas Esta vez bien Has metido bien el cuerpo Has ganado la posición Y has recuperado el balón Y a puntito Has estado de hacerlo esta vez Y ojo Que aún tiene tiempo de hacerlo Muy bien en culú Muy bien en culú Muy bien Riveri Ojo El pase es buenísimo Para Hull Pero llega muy bien Pepe Llega muy bien Pepe Amigos Pepe está bien colocado En los dos equipos Saca el largo para Cristiano Por supuesto que para Cristiano Y la pierde Pepe de cabeza Recupera Perea Rápido para Vidal Atentos Riveri para Hazard Esto huele a gol Esto huele a gol Y Y Dios mío Y un poquito más de rosca Y un chicharrazo Al segundo palo Impresionante Este tipo de jugadas De casi goles Que los llamo yo Bueno de hecho No es que los llames Que son casi goles Porque están a punto de ser gol Entonces no lo son Y por eso son casi Bien Van dedicados Para toda esa gente Que a veces me dice Eh pollo No tires tan pronto Eh sin mal rollo Eh por cierto Os digo esto Pero va dedicado Para todos esos comentarios Que espero que al ver esto Entendáis Entendáis El por qué tantas veces Tiro pronto ¿Vale? Lo que pretendo es Meter ese tipo de golazos Muy bien Era muy bien Estaba muy bien hecha la jugada Era fuera de juego Pero yo creo que lo había hecho Casi perfecto Hostia que bien la hizo ahí Con Cavani Madre mía Eh Vidal tío Tenías el balón en los pies Bien 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 esta recuperación Atentos Nah el pase no ha sido bueno Perfecto River y Madre mía Vaya penalti Impresionante Impresionante Hice la elástica Perfecto Ya empezamos con las tragadas Y Y se me va el puto dedo Se me va el Puto dedo Joder el Mira me iba a tirar el círculo No me tiré Me iba a tirar el círculo No me tiré Y cuando dije Ahora sí que ya no te puedes tirar Porque te va a llevar Cojo y digo Círculo Y le doy Impresionante Me cago en mi puta vida Compañeros Bueno alguien ahí a la presión Espero que esté contento De los dos golazos que lleva metidos Me voy a cagar En la puta hostia Joder Y no llega River y Ojo Balonazo otra vez Parece que es lo único que sepa hacer Mi rival Va a intentar un pase atrás Efectivamente Ya no No me sorprende mucho Ay dios mío Madre mía Pero madre mía Pero que Que gilipolleces Tío Estoy hasta los cojones De este tipo de cosas Vidal tío Entra con la pierna izquierda A no ser que seas cojo Si entras con la pierna izquierda Te llevas el balón Una amarilla Es lo único que te has llevado Por gilipolle a su normal Ojo en culú Ojo en culú Que poco más Si molesta Zets Para nada Bueno Momento de desesperación Parece que Robain Está lesionado De las pocas veces Que veo esto En la Liga Master Online Pero bueno Que si alguien tenía Que quedar lesionado En un partido Está claro Que era Robain El hombre de cristal Conocido por todos Como el hombre de cristal Jugada individual De Zúñiga Centra y Nada Tiago Silva Nada Nada Vaya mierda De tiro Le di a R1 Sin querer Hice una mini vaselina Ahí Asquerosa Bueno vamos a ver La va a ganar Cavani Evidentemente Pero lo que vamos a cubrir Es esto Precisamente El pase A Robain Bien 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 Salimos Fuerte Amigos Y el pase A Hulk No acaba de ser Del No Tío Menos mal Que lo tocó Armero Que buen rollo Tiene Y Uff No Que mala suerte Amigos Me ha pegado Un Una especie De De tirón Ahí de repente El jugador Bueno Vamos Madre Madre mía Vaya paradón De fecha Mano cambiada Aun así Me parece que el tiro Un poquito más centrado Lo apuntaba Pero bueno Que ha estado muy bien Paradón Increíble El de Cech Vamos a seguir cubriendo Aquí en medio El centro va a ser para Cavani Ojo Nada 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 Perfecto Encima Que gano Saque de puerta Remate muy defectuoso De Cavani Vidal 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 Estás espesito Menos mal que es fuera De juego Del susodicho De antes de Cavani Pero Vidal Pero Vidal Está espesito Bueno En general Yo creo que Todo mi equipo Está espesito Ahí intenté jugarse La espalda Porque vi que ya La había cagado Muy bien Vargas Madre mía Roja No se la enseña ¿No? Será capaz De sacar amarilla Madre mía Es que Lo de este juego Con Con todo este tipo De cosas Es un chiste Amigos Amarilla Es que No me va a pasar Amarilla Es que Es lo único Que se va a hacer Que me vuelve loco Este tipo De jugadorazos Mirar Increíble Es que Me encanta Como juega Este tío Madre mía Vaya regalos Le he hecho De goles Bueno El primero Es un chiste Lo peor Es que tiene La posesión No se porque Imagino que será Porque espera Mucho atrás Hasta poder Meter el pelotazo Aquí tenéis El golazo Golazo de Ribery Madre mía Madre mía Vaya chicharrazo Uff Uff Dios mio Dios mio Bueno de hecho Ahora mismo Le voy a sacar Una toma Para luego Para luego Poder capturarlo Ya Grabadito No quiero Guardarlo No me apetece Guardarlo Porque si no Además igual Me olvido Lo que sea Odio esto Os fijáis Aparece el gol Pero no aparece Y ahora de repente Aparece No acabo de entender Nada Vamos a Darlo otra vez Hacia delante Ese tipo de cosas Me pasan a veces Y me dejan Un poco loco A ver Aquí ya Voy a dejarlo Porque como podéis ver No aparece que haya sido un gol Es que es increíble A ver si ahora vuelve a aparecer Pues si Bueno pues mira Pues otra toma Nada más y nada menos Que otra toma Bueno me llaman por teléfono Al momento cuelgo Y pongo en silencio el móvil Que no me toquen más los huevos Bueno empieza la segunda parte Ya obligado Vamos a ver Si logramos remontar el partido Os recuerdo Con tengo a Cristiano Y a Messi Creo que tengo en el banquillo Los jugadores Que ya sabéis Que van a ser muy importantes Bueno empezamos ya Con un pase Para Hazard Que no fluctúa No sale A ver ojo la presión No veis esto es lo que os digo Imagino que tendrá posesión Por esto eh Pero vamos Que realmente De las posesiones Ostia Zúñiga Estás todo loco De las posesiones Más engañosas que he visto He visto mucha gente Que realmente juega con la posesión Y me la quita No soy una persona Realmente que necesite Mucho la posesión Ni que le guste Yo no me siento Cómodo Con el balón En los pies A los locos Y a mi me gusta Hacer el ataque Ya Ya sabéis que soy Ese tipo de De jugador Gol Muy buen gol La jugada es muy buena Me parece que tragan A ver si no la pasa Vamos a verla bien Vamos a ver aquí Bueno aquí este pase Me parece una entregada En sí mismo Que no meta el pie El que está ahí Lo de que Pepe no pueda Con Ribery es un poco tal Pero bueno Que puede ser perfectamente Y sin duda Bueno el pase de la muerte Es claro Y Cavani define ya Pues sin portero Una pena Que el gol sea así Por cierto voy a ver Si este partido Si que me cuenta como derrota Porque llevo tres victorias Esta semana Que no me cuentan Pero bueno Venga abrimos A la banda Centramos y Hazard Perfecto Perfecto El remate en plancha Un poquito A punto de pararla El portero Pero bueno El remate fue bueno La ha puesto cerquita del palo Y no ha logrado Llegar a tejar al portero Me alegro un montón Es bufón además Es un Todos sabemos que es un buen portero Se ha hecho el amago De tirar el desmarque Rubén Menos mal que se la vi Con Enculú Y que Cavani Debe de estar ya Con la lengua de fuera El pobre De todo lo que le manda Tirar desmarque Es mi Mi compañero Mi rival Vamos Me ha tardado un poquito Pero bueno La he abierto al final Para Vidal Con poco éxito El balón se va fuera Voy a intentar a ver Hulk lo voy a quitar Ya va a entrar Messi Porque Messi Tiene la energía completa Si os fijáis Cristiano Ronaldo Tiene un poquito Menos de barra Tiene además Lo de la fatiga acumulada Así que imagino Que Messi Ni se notará Y que Cristiano Si entra a partir De un minuto Un poquito más avanzado Tampoco se va a notar Lo más mínimo Bueno Presionamos en la salida De balón Ya sabéis Como de costumbre Bueno Pues él en vez de Intentar sacarlo Lo que sea Pelotazo arriba Que sea lo que Dios quiera Menos mal Llega Pepe Y perfecto Saque de banda Bueno Muy bueno el pase Apreté triángulo No sé muy bien Para qué Perfecto Perfecto Vamos Messi Vamos Ay me confundí De regate Amigos No quería hacer Ese que hice Me voy a cagar En la puta Qué pena Voy a cubrir Con Enculú El triangulazo Porque me da igual Que dé un pase Mientras no sea El triangulazo Que todos sabemos Que acabarían gol Perfecto Con Enculú Como le vi la jugada Muy bien Muy bien Aunque no sé por qué Ahora se me pone No O sea Increíble Cuando voy a coger el balón Con Enculú Se me cambia el jugador Para que la coja él Porque vamos Si no es para que la coja él No entiendo para qué se me ha puesto Muy bien Estaba bien hecho Pero va a llegar Pepe Estaba perfecto Estaba perfecto Y no pasa nada No pasa nada amigos Mientras me haga lo que me tiene que hacer Yo ya sabéis que estoy contento Mira Pepe Como aguanta un poquito Cristiano Ronaldo No lo suficiente Y nada Nada Es increíble Cavani yo creo que está flechita Para arriba No es normal Que llegue a todos los balones Y en Enculú Me voy a cagar en su puta madre No ha llegado uno Y Pepe tampoco Muy poco inspirados los dos En este partido Voy a mirar por curiosidad Porque es que no es Veis Efectivamente Cavani rojo Riveri en rojo Ahora entiendo las dos cosas Y Cristiano pues bueno Pues es Cristiano La verdad que no No me ha tocado El mejor rival posible Porque vamos Tiene a todo el equipo Flechita para arriba Bueno a todo el equipo A los buenos A los más importantes Vidal no está haciendo Un buen partido Así que lo voy a quitar Y que entre Bale Y punto Me da igual que Vidal No tenga casi toda la energía Prefiero a Zúñiga o a Hazard Mal que a Vidal Tal y como está jugando De verdad No me está gustando Nada este partido Se está viendo Completamente superado Por los centrocampistas En velocidad En fuerza En todo No está aportando toque No está aportando Nada ahora mismo Así que vamos a ver Si con un poquito de suerte Con las entradas De Cristiano y Bale Resolvemos este partido Vamos a tirar ya El desmarque ahí arriba Y el pase Nada nada Es que es increíble amigos Es que le doy a moverme Más hacia atrás Y no se mueve Parece que mientras haya Dios mío Es que mirar Mis defensas Es que es increíble Y el portero Pero madre mía Ni que el tiro fuera para tanto Y los defensas Se han quedado Todos mirando O sea Impresionante amigos Madre mía Es que Por supuesto Los del Llegan Ya lo sabéis Que tienen que llegar Madre mía Estamos viendo un partido Entré porque sabía Que era fuera del juego Si no No se me ocurre hacer eso En ningún momento Pero vamos Que vaya chiste Todo el partido Ay Dios Venga 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 Había que intentarlo Vamos Vamos a ver Si nos dejan Para aquí O si Si que nos dejan Hacer el centro Al parecer Pero pongme El puto jugador Tío Impresionante Y luego le doy a hacer El pase a Hansik Y nada Y no Nada Nada Y me falla eso Tío Increíble Cristiano Además ¿A dónde la ha tirado? Pero vaya chistazos Amigos Es que increíble Los chistes Es que me cuenta Este puto juego Dios mío Vaya puto Aburrimiento Joder Pepe Pero por Dios Otra vez Tío Pero no sabéis Entrar al balón En serio Perfecto Perfecto Marcas para Hazard Vaya mierda De tiro Menos mal Que llega Messi Y la empuja Dentro Pero vaya mierda De tiro Al de Hazard Amigos Vaya puta Basura Bueno Vamos a ver Porque la remontada Sigue siendo posible Por muy difícil Que sea amigos Minuto 81 Vamos perdiendo 5-3 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Nada 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 Me mata Lo de estas jugadas Así aburridas Me revienta Amigos Y Perea Hostia Pero Bueno Es impresionante Esto ya es el colmo De los colmos O sea Yo no estoy pasando Ningún guano Por cierto Todos los que no se le han visto Es cosa de él Yo no le di a Star Pero lo vamos a ver Pepe Una caricatura Y Zetsch Zetsch Tío Madre mía Nada Nada Ahí Zuniga No vayas Es una pena ir Es una pena ir Y robar un balón ¿Verdad? Muy bien Messi para Cristiano Parece que son los dos Únicos del equipo Que están haciendo algo Bueno Buffon Que me perdone Menos mal Que entró Igual Porque Cristiano No me corrió Como quería Que me corriese No sé Qué cojones Hizo Poco más Y va de frente Hacia el portero Pero bueno Que ha acabado un gol Y me voy a consolar Con eso Pero vamos Que Es que no digo más que eso Ay Dios Tío Otra vez Pero si puedes coger el balón Es que me dan ganas De llorar Amigos O sea Pepe Pero has hecho El peor partido Del siglo Tío Es que ni Ni en la realidad Contra el Contra el Borussia Dortmund Jugaste Tan mal Como lo estás haciendo Aquí en la play Es que es Un chiste Dios 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 Y Vaya golazo Vaya golazo De Vargas Vaya golazo De Vargas Vaya tiki taka Parece que me deja La repetición A ver si es verdad Pues sí Parece que me la deja Ya se acaba el partido 7-5 Yo creo que el resultado No sé No me deja un buen sabor de boca No es del todo justo Por lo menos ha sido un partidazo Yo creo que ha sido un partido Muy emocionante Y muy lleno de todo Que espero que os haya encantado Para ser el primero en el que pido 100 likes Yo creo que no está del todo mal La pena es que el resultado Pues sea 7-5 En vez de 5-7 En este caso Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? Si me he encontrado Con Madre mía Agüero Con un Pepe Madre mía Es que perdía este balón También Pero con un Pepe Tan poco inspirado Y un Cabanique Que las ha metido todas Yo creo que Zex También ha ayudado un poquito El Atlético Benicarlo Que vence 7-5 Los Pueblos Fútbol Club Vais a ver ahí Los tiros Realmente bastante empatados Me ha ganado en un poquito En la posesión Si que me la ha quitado bastante El porcientes pases completados También No es algo que Que me parezca Que realmente refleja La realidad Tengo muchos Episodios Con títulos parecidos A las estadísticas Nos reflejan el partido Y cosas así Y me parece que este es uno más de ellos Podéis ver Bueno Cabanique un 8 Completamente merecido Pepe un 5 Perea un 5 Y en Kulú Un 5-5 Yo creo que en todo caso El 5-5 Tendría que ser de Perea Porque en Kulú Que me perdonen Pero ha regalado 80.000 goles En este partido Lo que me quedó del partido Pues que esto Perdón Esto vuelve a demostrar Lo que os había dicho Que Que yo creo que hago bien En tirar como tiro En hacer las jugadas Que intento hacer Porque no me importa Tanto haber perdido este gol Aunque me joda Obviamente me joda Haber perdido así Sobre todo pues Con el partido que hizo Vamos a ver los goles Mirad aquí Me parece una tragada Personalmente Los dos Defensas míos Centrales Lo que hacen Y luego yo la cago El último fallo Si que es culpa mía Vais a ver aquí otro gol Cabanique armero Bueno Todos los Todas sus jugadas Han empezado así Pepe Mierda Y el tiro Un chiste No sé el portero A qué se dedica En este tal Y aquí tenéis Bueno El gol de Cristiano Que también es un chiste De su portero Fijaros que me acerco bastante Yo creo que Le da él varias veces A Triángulo y lo suelta Que sepáis que hacer eso Hace que a veces Fallen los porteros No os lo recomiendo Para nada Otro gol por supuesto De Cavani Lo vais a ver aquí Pepe otra vez Otro chiste La definición es muy sencilla Es buena Pero Pepe No me jodas tío Otro puto chiste Ese gol Y por último Vamos a ver el que para mí El de Ribery Y este Son los goles del partido La pared de Vargas Es exquisita Y la definición Preciosa la verdad Así que nada más que decir Amigos Que ya sabéis 100 likes es igual a 9 episodios Si no ya lo subiré A lo largo de esta semana Cuando me parezca bien Cuando me venga bien Le voy a dar un fair play Pues porque sí Porque lo he jugado bien Me ha dejado las repeticiones De los goles Que realmente han sido golazos Lo cual es de agradecer Que mucha gente no lo hace El partido me ha gustado Ha sido un partidazo Aunque me haya reventado El triángulo Ha sido un partidazo Cada uno tiene su forma de jugar Aunque a mí no me acabe de gustar Esa forma Y pues yo no quiera jugar así Lo respeto Respeto que cada uno juegue Como quiera Mientras no hagas trampas O sea Lo que sigue en el respeto Son los laggers Y etc Así que nada amigos Que después de todo esto Acabo el episodio Que ya os digo Espero que os haya gustado Ya sabéis lo que hacer Si es así Like y faz Y si os interesa mi canal Pues también Lo único que tenéis que hacer Es suscribiros Un saludo a todos aquí Del Podoband Y hasta la próxima Chao § 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 pure § 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